El exsecretario del Ayuntamiento en la Administración Municipal 2008-2010, César Augusto Saavedra Terán, rindió protesta al cargo este lunes, luego de que el domingo el exsecretario José Luis Lisiaga de León renunció, convirtiéndose así en el tercer cambio dentro de la Administración Municipal, luego de que el alcalde de Jicotencal González Uresti solicitó licencia el pasado 1 de octubre. ¿Qué condiciones en cuanto al municipio? ¿Vemos protestas por falta de servicios, basura, agua? Mira, son los días iniciales, creo que del inicio en el que estuvimos al día de hoy, que han corrido alrededor de 23 días, creo que se ha logrado hacer un poquito ya más de presencia en algunos temas, como el tema de la recolección de basura, que traíamos una crisis, que obviamente seguimos trabajando en ella para resolverlo, traemos algunos temas con limpieza pública, traemos algunos detalles con materia de agua, estamos trabajando en ello, estamos trabajando, créeme que el análisis que hemos hecho a lo largo de estos 22, 23 días va con la presentación de una propuesta importante, la presidenta hablaba en días pasados que sentimos que va cargando una piedra un poquito pesada del ayuntamiento, vamos a hacer un gobierno austero, ella hablaba del rediseño en el que estamos trabajando para la estructura y el organigrama municipal, y en ese sentido, futuramente lo dará a conocer ella primero, los integrantes del Cabildo, para su discusión, y después para presentar a la ciudadanía. ¿Habrá más cambios aquí en el ayuntamiento de Victoria? Pues bueno, definitivamente la presidenta debe tener alguna situación en ese sentido, vamos ahorita a tratar de que el planteamiento, la propuesta del rediseño de la estructura avance, ya la tenemos lista nosotros, desde luego iremos comentándole en donde la tenemos que comentar, y derivado de esto pudieran venir esas... ¿Habrá auditoría? Bueno, la auditoría se hace de manera permanente, hay un organismo que para ello, que es la Auditoría Superior del Estado, en ese sentido se practica trimestralmente, y luego de manera anual, como lo establece la ley, y en ese tema, bueno, son auditorías constantes para el ayuntamiento. Informó para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echartear.